El presidente del Colegio de Abogados dijo este martes que ese gremio enfrenta un déficit superior a los 80 millones de pesos y para determinar responsabilidades pidió a la Cámara de Cuentas una auditoría. Claudia Rodríguez está en directo desde la zona colonial y nos cuenta además de las medidas que tomará el gremio contra la supuesta estafa en perjuicio de los abogados. Adelante, Claudia. Saludos, muchas gracias. Miguel Surún Hernández advirtió que cualquiera que resulte responsable de la situación económica del gremio pagará sus consecuencias. Dijo que solicitó a la Cámara de Cuentas una auditoría para saber de los movimientos económicos durante las pasadas gestiones en el Colegio Dominicano de Abogados. Esto es para establecer el régimen de consecuencias a que debe estar sujeto todo funcionario público. Nosotros nos vamos a pegar a los estándares éticos y morales que obligan al funcionario público a rendir cuentas y eso precisamente es lo que estamos haciendo. Asimismo, Surún Hernández informó que también investigarán sobre las supuestas estafas contra abogados con promesas de apartamentos y visas. Retomando los procesos relativos a los escándalos de visado y a los escándalos de los apartamentos en los cuales abogados fueron prácticamente perjudicados con unas ofertas que se hicieron a través del Colegio de Abogados de la República Dominicana y al final no recibieron absolutamente nada. Estamos comprometidos con que se respete la institucionalidad, con que se respete la legalidad. El presidente del Colegio Dominicano de Abogados informó además de la creación de tribunales disciplinarios en Santiago, La Romana y San Cristóbal. Por el momento son los detalles que tengo desde la zona colonial. Ahora paso con ustedes al estudio. Muchísimas gracias, Claudia, por este reporte.